¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, esta pasada semana se ha disfrutado la Blast Pro Series. El primer torneo de gran importancia de este 2021. Donde han estado los mejores equipos del mundo, pero han cometido muchos fails. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos fallos. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas. Según he visto, han habido bastantes errores en esta Blast Pro. Como por ejemplo, este humo de onda, el pobrecito. Eso sí, la jugada que se hizo contra G2 en el Inferno, si no me equivoco. Y bueno, Boomish, que esto lo vimos también en el de Reddit. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué es esto? Boomish. Kithros son los de Blast Pro, tío. Vamos a ver. En este caso, Complexity Navi. Ah, no, vale. Pasamos al Navi Vitality. Bueno, Boomish. Perfecto. ¿La va a cagar en serio? Eh, Navi ha ganado el torneo. Navi ha ganado el torneo. Vale, ha ganado Bastralis. Hostias, Apex. ¡Hostias! Y ahora tenemos a Vitality en dos dos. Tiraremos lo profundo. Uh, ¿es en serio? ¡A los dos se libran! ¡Los dos se libran, tío! Imagínate, miras, están escojonando y diciendo pero menuda suerte acabamos de tener. Bueno, Complexity que ya está medio muerto, en fin. Aquí tenemos a Fallen en su primer torneo con Team Liquid. Se va a morir, ¿no? Fallen. Creo que no llevaba ni chaleco, si no me equivoco. El Elitch diciendo... ¡Os ha tocado el brasileño troll! La cara del Elitch, tío. ¡Ay, Breeze! ¡Ay, ay! Fijaros, fijaros. Todos se ponen en medio, tío. Aún así, consiguió ganar la ronda, pero yo cuando vi esto dije... Pero vamos a ver. Culpa de sus compañeros, eh. Vale, bien. Hostia, tú, Breeze. ¡Hostia, pero Hunter! ¡Pero Hunter! ¡Pero, pero qué cerebro tiene el Hunter, ¿no? Vale. Ahí, Device, no le pegas un poñetazo a nada. ¡Hostia, ese el Shippe es acojonado! El Shippe es tío, pobrecillo. Se ha perdido media vida. O sea, literalmente de gravedad. Seguimos en Nuke. Va a ser lo de que las puertas se hablen al revés, ¿no? Ahí lo tenemos, tío. ¿Eso? ¿Vosotros creéis que debe seguir en el juego? Lo de que se hablan de forma distinta. Porque eso es un bug. O sea, las puertas, a no ser que fueran... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Perdón, ¿eh? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y tan técnical que se te ha desangrado el pobrecillo. Se puede desangrar. O sea, yo nunca olvidaré... Cuando fui a la selectividad, chavales. Y tenía al lado una de las chicas más inteligentes del instituto, pero, por favor, que se acaba todo 10 veces. Y en el primer examen, que era de lengua, nunca lo olvidaré, se puso a sangrar. Pero a sangrar, sangrar. Y yo diciendo, si esta está acojonada, yo que estoy. Bueno, en fin, aquí el Itch, que es media ronda flaseada. Es que fijaros la cara que tiene, en plan, pero vamos a ver. Pobrecinio, tío. Pobrecinio, mínimo 3 plases. ¡Ay, Dios! Vale, aquí tenemos a Misuta. Vale. ¡Ojo! Justo rota. Perfecto. Maravilloso. Muchas gracias, Astralis. No hay nadie en B. ¿Por qué? Mira, Epic se va a encontrar a Glaive. Ahí lo tenemos. Bueno, encima le mata. Va a volver a Astralis y se la va... Pero si tienen más armas, ¿qué hacen? O sea, vamos a ver. Esto no lo vi. Hostias. ¿Son 5? ¿No viene? A veces Astralis, o sea, los daneses se están colgados. No puede plantar porque le ha bloqueado a Cacerato. La madre que lo parió. Yo creo que llegaba, ¿eh? Pero ponerse ahí en medio, fíjate. El Tani está ahí diciendo, bueno, lo hemos ganado. O sea, ¿qué os puedo decir? Y el Stewie. El Stewie troll. Vale, Bummi se ha matado a perfecto. Maravilloso. Se coge. Pues... ¿Por qué han puesto esa toma? Pues ya estaría. Pero ¿por qué han puesto esa toma? A ver, a ver, a ver, a ver. Hunter ha matado a Kenny. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí Nav cuando se hace a todo el equipo. Que esto lo vimos el otro día en el capítulo de Reddit. Pero lo vimos el lunes, ¿sí? Vale, Stewie diciéndolo a que se acaba de sacar. Y el entrenador diciendo, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hemos metido? A ver, Socks. Ah, bueno. Que les acusaron de hacer stream sniping. Está la pantalla a tomar por culo que se me sniping. Y encima con delay, ¿sabéis? Le metieron la multa de 10.000, pero yo creo que la multa sin más. Que a Bummi, ¿no? Pero Bummi. Pero Bummi. Tía, se está matrieteado. El Genavi hizo todo el recorrido por Lower, ¿eh? Madre mía, el Bummi. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Psicópata? Pero Bummi, ¿sí, sí, sí, con esa carita? Bueno, y esto fail por parte de Vitality. 9-15. Simplemente tienen que holdear porque han plantado. Y de repente dicen todos, venga, vamos a pusear. A ver, las cosas como son. Esta jugada es una locura. Lo de Zaybu y Misuta que justo se ponen ahí. Es una puta locura. Pero me imagino a Vitality diciendo, creo que le hemos liado, ¿no? Creo que le hemos puto liado. Y Divine mirando a la cámara. Haber estudiado. A ver, a ver, a ver, se lo toman con humor. Menos mal que lo remontaron, ¿eh? Madre mía, tío. Se descojona el Divine. Se descojona. Ya, tenemos la repetición. O sea, aquí es el momento. Mata al primero. Al segundo atravesando el suelo. Y aquí es cuando se ponen los dos en medio. Hostias, esto no lo vi, tío. Esto no lo vi. El entrenador diciendo la que os va a caer. Es que la que os va a caer. Bueno, Socks, de hecho, se quiere esconder. No quiere ni aparecer en cámara. Uy, qué susto se ha metido Simple. Pero, pero qué susto se ha metido. Vale, volvemos a Inferno. ¿Qué le pasa? ¿Ha entrado el perro o algo así? Ah, no. Está mirando la libreta. Está mirando la libreta. Se parece a Glaive. Glaive tiene un cuadernito. Pues este tiene la enciclopedia. O sea, porque flipad. A ver, nos han hecho la 13K14. Bueno, pues ya lo sabemos. A ver. Ay, Simple. Cómo te gusta. Vas perdiendo 15-7. La cuchilla. A ver, ¿qué ha pasado? No he visto lo que ha pasado, pero no lo ha gustado, eh. Me lo he perdido. Está tristón. Es que Apes es una persona que, como digo, muy sentida. Es como Kenny. Se le nota mucho cuando se enfada. Bueno, le ha matado cegado a Sox. Pero cegado no, lo siguiente. ¿Cómo le va, eh? ¿Qué? ¿Qué haces? Kenny tiene el cabrón. Y se... No, no, no. Bueno. ¡Ah, no! ¡Que el Tronix la ha matado! Bueno, a ver. Al menos le mató compañero, ¿sabéis? Joder, cómo le va la diga a la Navi. Stewie está preocupado por un wrap around, y él debería ser simple. ¡Oh! ¡Se sacó! ¡Eso 90-3! Evidentemente quería coger la espalda para ver si se podía llevar a alguien más, pero ha estado complicado. Lo tiene detrás. ¡Ay, ay, 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 ay! Nico metiéndole la cuchillada. Pues, hombre, más dinerito, como dice el caster. Haciendo el fake de sonido. ¿Te imaginas que lo consigue? A ver, era complicado las cosas como son. Con ese muy en medio era muy complicado. Pues un vídeo muy entretenido. Ahora la pregunta. ¿Os gustaría ver esto en todos los torneos? Reventad el botón de like si queréis que lo haga. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!